Música ¡Felicidad! Dame tu cariño, dame tu sabor ¡Felicidad! Si tú me quieres, te quiero, si tú me llevas yo ¡Felicidad! Me llevo, déjame, 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 déjame Dame tu cariño, dame tu cariño, déjame, dame tu sabor ¡Felicidad! De confianza estoy yo en ti, tú también eres mi también ¡Felicidad! Me llevo, déjame, 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 déjame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!